Por un delito de espionaje previsto en el artículo 228 del Código de Justicia Militar, condeno a los acusados Andrés Richard, Juan Astier y André Nodón a penas de entre 2 y 6 años de cárcel. Culpables de recopilar información contra una nación amiga y de poner en peligro la seguridad de España. Abuela, tú colaboraste con el desembarco de Normandía, ¿es verdad o no es verdad? Y la abuela callaba, porque la abuela colaboró. Para mí ha sido un orgullo haberme enterado y luego haber recabado información, haber leído, etc. En relación con la resistencia francesa. Y me senté del au de los guardias para hacerles enterar que mis viajes no tenían ni tres ni revés. Él traía los documentos a mi madre y después, dos veces por semana, nos marchamos en Francia. El padre también estuvo metido en estas acciones cuando dijimos y la gestapo estuvo hasta en casa. La madre recuerda las bofetadas que recibió diciendo y preguntando dónde estaba su marido. Cuando detuvieron a todo el grupo de personas que formaban esta red, en el juicio sumarísimo, a mi padre tuvo una sentencia que fue de tres años de cárcel. ¿Pero tú eres consciente de que te jugabas la vida? No lo pensé. Yo pensé que todo salía bien. Ah, no, 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 yo no pensaba. Yo lo había hecho. Era natural, natural. Y mi madre también. Era natural. Había servido su patria. Y eso valía. Aún quedan ecos de las voces de un puñado de hombres y mujeres que lo arriesgaron todo por un futuro mejor. Nuestro presente. Esta es su historia. Esta es su historia. Gracias por ver el video.